Quiero toda tu vida Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no, que no Quiero tu vida Quiero toda tu vida Pero quiero un poco Quiero toda tu vida En un camino tuyo Me hace pedir, me hace rogar Me hace llorar Quisiera pedir, quisiera rogar Quisiera llorar Quisiera pedir, pero no lo sabes Me hace mi sangre, pero no lo sabes El reto va bien por ti, pero no lo sabes Me hace mi vida, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, que no, que no Yo nunca pido nada Es maravilla Quiero tu vida Y toda tu vida Y toda tu vida Y lo quiero un poco Quiero toda tu vida Y yo sin lámina, yo sin voz Nadie me escucha, me dice que nadie Quisiera pedir, quisiera rogar, quisiera llorar Me hace rogarÁ Quisiera rogar hasta ti, pero no lo sabes ¿ Scripture hay sangre, pero no lo sabes? Sigo diciendo que no, que no, que no Por un orgullo digno Quiero tu vida, se llama el superpobazo, la voz del señor Carlos Gracias por los aplausos, recuerda que en un momento más ya van a estar por ahí vendiéndoles a todos